En este video les estaré nombrando los mejores celulares que han salido cada año desde el año 2014 hasta este año Y es que durante los últimos 10 años han salido un montón de teléfonos Y en esta lista incluiré esos teléfonos que para mi han sido los mejores de cada año Pero bueno, comenzando de una vez con esta lista en el año 2014 Bajo mi punto de vista, sin lugar a dudas el mejor teléfono de ese año fue el LG G3 Y es que en su momento este era un teléfono bastante top con una muy buena calidad de pantalla y muy buena resolución Y además la pantalla era grande, tenía muy buenas cámaras y tenía el procesador de Qualcomm más potente de ese entonces Y la batería para ese momento estaba bastante buena Pero sin lugar a dudas en ese año otros dos teléfonos que destacaron bastante fueron tanto el iPhone 6 Plus El cual es cierto que en su momento tuvo ese problema de que se doblaba Pero aún así en su momento fue un iPhone bastante top Y en cuanto a diseño significó una gran revolución en su tiempo Y el Samsung Galaxy S5 también era sin lugar a dudas uno de los mejores teléfonos de ese entonces Con pantalla Super AMOLED e incluso certificación IPS 67 Ya para el año 2015, sin lugar a dudas el mejor teléfono de ese entonces fue el Samsung Galaxy S6 Edge Y es que ese teléfono fue un gran paso adelante por parte de Samsung Para empezar fue como tal el primer teléfono con pantalla curva Lo cual hacía que para su tiempo ese teléfono tuviera una muy buena superficie útil frontal Además también era un equipo que tenía resolución 2K Por lo tanto la pantalla era bastante pero bastante top Y en general fue prácticamente el mejor teléfono de su momento Era toda una bestia y estoy seguro que más de uno de ustedes en su momento quise un Samsung Galaxy S6 Edge Y por cierto déjenme saber en los comentarios si alguna vez lo tuvieron Y otros teléfonos que también destacaron bastante en este año fueron sin lugar a dudas el iPhone 6S El cual básicamente era un iPhone 6 perfeccionado Teniendo el doble de RAM, mucha más potencia Un diseño que no se doblaba y también unas mejores cámaras De hecho mucho mejores cámaras Pero otra bestia de ese año fue sin lugar a dudas el Nexus P6 El cual era toda una bestia de teléfono en su momento Teniendo el procesador más avanzado Pantalla grande y de buena resolución Al igual que unas muy buenas cámaras Ya para el año 2016 sin lugar a dudas el mejor teléfono fue el iPhone 7 Plus El cual primero que todo fue el primer iPhone en contar con un sensor teleobjetivo Lo cual ayudaba a tomar fotos con modo retrato Y también fue como tal el primer iPhone en contar con la certificación IP67 Fue todo una bestia en su momento Pero otras menciones oroníficas irían primero que todo para el Samsung Galaxy S7 Edge El cual era relativamente continuista respecto al S6 Edge Sin embargo estaba perfeccionado Con un mejor nivel de potencia Mejores cámaras Y también mejor batería Y también el Huawei Mate 9 fue todo una bestia en su momento Ya para el año 2017 sin lugar a dudas el mejor teléfono fue el Galaxy Note 8 Y es que ese teléfono en su momento fue un gran cambio para Samsung Y es que nada más recordemos el gran fracaso del Galaxy Note 7 Que básicamente era un teléfono que explotaba Pues con el Galaxy Note 8 no solamente arreglaron eso Sino que como tal sacaron un teléfono que en su momento era bastante innovador Teniendo un tamaño de pantalla bastante grande para ese entonces Una buena batería Un sistema de dos cámaras bastante top Y una muy buena superficie útil frontal para ese entonces Y menciones honoríficas para este año irían por supuesto para el iPhone X El cual cambió muchas cosas para los iPhone Teniendo primero que todo un diseño revolucionario Y también siendo como tal el primer iPhone en contar con pantallas de tipo AMOLED Y otra mención honorífica iría para el Huawei Mate 10 Teléfono el cual era brutalmente potente para ese entonces Y tenía además una muy buena calidad de pantalla Buenas cámaras Y una batería que para ese entonces estaba de locos Definitivamente Huawei en esos años estaba en su prime Ya para el año 2018 sin lugar a dudas el mejor teléfono fue el Huawei Mate 20 Pro Y es que por si el Huawei Mate 10 Pro ya era toda una locura Sin embargo el Mate 20 Pro era otro nivel Y es que en su momento este fue prácticamente un Galaxy S9 Plus mejorado Teniendo un diseño hermoso una pantalla de 6,4 pulgadas que en su momento era bastante grande Por supuesto a resolución 2K Un procesador bastante potente Unas cámaras bastante top Una batería que para ese entonces estaba bastante bien Y una carga rápida de 40W que en su momento era básicamente sorprendente Definitivamente ese teléfono era toda una máquina para ese entonces Y con menciones honoríficas tenemos primero que todo el iPhone XS Max El cual era básicamente un iPhone X grande y mejorado Ya sabes con un procesador bastante más potente Mejores cámaras Y siendo como tal el primer iPhone Max El cual agarraba el mismo tamaño de las versiones Plus Pero teniendo una mejor superficie útil frontal Lo cual hacía que este teléfono pudiera tener una pantalla de 6,5 pulgadas Realmente el XS Max me parece que fue un muy buen iPhone Y una mención honorífica iría sin lugar a dudas para el OnePlus 6T Ya para el año 2019 sin lugar a dudas el mejor teléfono para mí fue el Huawei P30 Pro Y en ese momento Huawei literalmente estaba en su Prime Sin embargo no se estaban dando cuenta que también era el inicio de su final Porque fue como tal el último teléfono de Huawei en contar con los servicios de Google Pero bueno como tal este era un teléfono bastante pero bastante top El cual destacaba principalmente por sus cámaras y por su batería Y es que las cámaras de ese teléfono tenían un nivel de zoom impresionante Y ahora que recuerdo este fue como tal el primer teléfono que podía sacar buenas fotografías a la luna Y su nivel de zoom básicamente era impresionante Y de una forma general me parece que es sin lugar a dudas uno de los mejores teléfonos que han salido en los últimos años Y por supuesto una mención honorífica iría para el iPhone 11 Pro Max El cual fue un salto bastante decente respecto al XS Max Principalmente en cámaras y batería Y todos sabemos que el iPhone 11 Pro Max en su momento fue una bestia de teléfono Y también el Galaxy Note 10 Plus en su momento fue toda una locura Teniendo un diseño hermoso, una pantalla bastante grande Y por supuesto cámaras bastante top Ya para el año 2020 sin lugar a dudas el mejor teléfono fue el Samsung Galaxy Note 20 Ultra Y es que ese tenía un diseño hermoso Realmente me enamoré del diseño de este dispositivo en su momento Tenía también una pantalla bastante grande Un nivel de zoom impresionante Y en general este teléfono tenía muy buenos cambios respecto al Galaxy Note 10 Plus Ya las menciones honoríficas irían para el OnePlus 8 Pro Que fue un gran salto respecto al OnePlus 7 Pro Que también fue muy bueno Y es que al OnePlus 8 Pro mucha gente no lo conocía Pero los que lo conocimos sabemos que este teléfono fue todo un teléfonoazo Sin lugar a dudas era de los mejores de su época Y el iPhone 12 Pro Max también fue un excelente teléfono en su momento Moviéndonos ya al año 2021 tenemos al iPhone 13 Pro Max Y es que yo personalmente no sé cuántas personas estén de acuerdo conmigo en esto Pero este iPhone ha sido de los mejores iPhone que han salido últimamente De hecho prácticamente el mejor Era un iPhone que tenía primero que todo mucha mejor batería que el iPhone 12 Pro Max Fue también el primer iPhone en contar con los 120 Hz de refresco Un nivel de brillo mejorado respecto al del 12 Pro Max Y también un notch reducido Y las cámaras también estaban bastante mejoradas Personalmente pienso que desde hace mucho tiempo ningún iPhone ha mejorado Tanto de una generación a otra como del iPhone 12 Pro Max al iPhone 13 Pro Max Y además fue prácticamente el teléfono que tenía mejor batería Pero el teléfono más innovador de ese entonces fue sin lugar Es el Xiaomi Mi 11 Ultra El cual tenía unas cámaras bastante avanzadas Certificación IP68 Una muy buena pantalla Buen nivel de potencia E incluso en la parte trasera tenía una mini pantalla Y también en el año 2021 el Galaxy S21 Ultra fue toda una bestia Y destacaba en prácticamente todo Y tenía un diseño que me parece hermoso De hecho este teléfono merece la pena incluso a día de hoy Ya para el año 2022 el mejor teléfono fue sin lugar de dudas el Samsung Galaxy S22 Ultra Y es que con este teléfono básicamente volvió la línea Galaxy Note Fue el primer Galaxy de la línea S en contar con el S Pen Y también con ese diseño cuadrado de los Galaxy Note Y también tiene una línea de diseño que es bastante similar a la del Galaxy S24 Ultra Además también teníamos ciertas mejoras en la cámara Al igual que en el nivel de brillo de la pantalla Pero sin lugar a dudas lo que más cambió en ese teléfono fue el apartado del diseño Y las menciones honoríficas irían primero que todo para el iPhone 14 Pro y 14 Pro Max iPhones los cuales nos introdujeron por primera vez a las cámaras de alta resolución en los iPhone Y también como no a la isla dinámica Y el Google Pixel 7 Pro también fue toda una locura de teléfono en ese entonces Tenía muy buenas cámaras, muy buena pantalla, básicamente destacada en prácticamente todo A excepción del nivel de potencia Y ya para el año 2023 el mejor teléfono en mi opinión fue el iPhone 15 Pro Max El cual nos traía un nivel de potencia espectacular Con ese Apple A17 Pro el cual incluso será suficiente para correr las funciones de IA de Apple Y de forma general si bien este iPhone no fue una gran mejora respecto al iPhone 14 Pro Max Aún así no hay dudas de que fue de los mejores teléfonos de ese entonces Y otro teléfono que destacó bastante en el año 2023 fue el OnePlus Open Teléfono plegable cual incluso superan algunas cosas a los Galaxy Z Flip Y el Google Pixel 8 Pro también fue un muy buen teléfono en prácticamente todo aspecto Repito, a excepción del nivel de potencia Pero bueno, ya para el año 2024 pues realmente fue algo difícil escoger cuál era el mejor teléfono Entre todos los que han salido Pero en mi opinión el mejor sin lugar a dudas por ahora es el Vivo X200 Pro Un teléfono que destaca principalmente por su cámara O mejor dicho por sus cámaras que realmente son cámaras demasiado avanzadas Y ojo porque en ese también tenemos el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9400 El cual si no estoy mal actualmente es el procesador Android más potente que existe Además también tiene una batería de 6000 mAh y 90W de carga rápida Y es por eso que considero que este teléfono es el mejor de 2024 Y las menciones sonoríficas irían primero que todo al iPhone 16 Pro Max Al cual es cierto que le ha llegado bastante hate por ser tan similar al iPhone 15 Pro Max Pero eso no quita que este teléfono sea de los mejores de este año Y también por supuesto el Samsung Galaxy S24 Ultra es toda una locura de teléfono Y el Pixel 9 Pro XL a pesar de no ser tan potente también es de los mejores Pero bueno gente, esto fue todo por hoy No olviden dejar su like y dejar sus primeros comentarios Y ahora si me despido mi gente, nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!